Buenos días, muchas gracias por estar aquí y tener la oportunidad de poder contarles un poco, en base a mi experiencia, cómo ustedes pueden impactar en la vida de mil millones de personas con su startup o cualquier emprendimiento que estén haciendo. Abajo tenía un link con las redes sociales, utilicen el hashtag UPE Talks porque eso ayuda bastante y me pueden encontrar en Facebook como Jaime Sotomayor. Arranquemos. Entonces lo que quiero compartir con ustedes es un tema que yo creo que todos ustedes van a poder aplicar más adelante en sus emprendimientos, en lo que desean hacer. Y quiero arrancar por ponernos en la situación de cómo está el mundo el día de hoy. El mundo está lleno de retos, de trabajo por hacer. Hay gente con mucha necesidad y vamos a ver, cuando salga el slide, por lo menos en qué dominio son. Pero sin irnos muy lejos, vivimos en Perú, un país con bastantes retos, tecnológicos algunos, pero más en el tema social, alimentos, sanidad, entre otras cosas más. Bueno, como les decía, si pueden, ahí abajo están, en todas las dispositivas van a estar el hashtag, para que si quieren tuitear, ponen en Facebook, los invito. Y mi usuario es Jaime Sotomayor o Jaime RCD en Twitter, para que puedan difundirlo. Muy bien, ok, ¿cómo piensan impactar positivamente a mil millones de personas con su startup? Arrancó. Primero, ¿cuáles son los problemas que atraviesa la humanidad? Miles. Pero no hay que pensar en el África, el pobrecito niño, en los lugares remotos de la Siberia, cuando a unas cuantas cuadras, kilómetros, regiones, tenemos en nuestro querido Perú muchos problemas. ¿Qué podemos hacer en casa? Esa imagen realmente es devastante porque es acá, es cerca. Cualquiera de nosotros ha pasado por eso, lo ha visto, y dice, qué pena. ¿Cómo podemos hacer para hacer un cambio? Entonces, como les comentaba, en Singularity University tenemos como que varias, digamos, verticales de problemas que se han ido identificando. Aquí solamente hay unas cuantas. Creo que cada año agregan una más. O sea, ese es el problema. Por ejemplo, Espacio ya entró en una de estas. ¿Cómo solucionamos los problemas de la humanidad cuando vayamos al espacio? Ya estamos pensando eso desde el día de hoy. Pero para ponerlos en contexto y darle cifras y cosas, voy a mencionar tres. Por ejemplo, en el tema de agua, 2.5 mil millones de personas en el mundo no tienen acceso adecuado a saneamiento. Y eso es una condición básica para todo ser humano. Y nosotros lo damos por seguro porque lo tenemos, pero para muchas personas es complicado. De hecho, hace dos fines de semana atrás fui a hacer construcción de casa. Y uno no está acostumbrado a veces. Y lo primero que llega y le pregunta es, señorita, ¿me presta su baño? Me dio un poco de vergüenza cuando lo pensé cinco segundos después. En el tema de comida, por ejemplo, 842 millones de personas viven con hambre crónica o tienen un tipo de inseguridad alimentaria. O sea, no todos tenemos acceso a la comida tan fácil como nosotros de ir a una cafetería, un restaurante o a nuestra casa. Hay gente que su día a día es, ¿cómo alimento a mi familia? Y también el tema de educación. 700 a 74 millones de personas en el mundo siguen siendo analfabetas o son analfabetas. Y eso es un gran problema social porque pueden llegar a ser una carga. O puede ser a personas que les cueste incorporarse al mercado laboral o tener un nivel competitivo. A veces nosotros nos preocupamos de que no podemos conseguir el trabajo que queríamos. Pensemos, ¿cómo deben sentirse ellos? Entonces, ese tipo de dificultades lo único que hacen es complicar más al mundo y se genera un problema. Sería genial si esto tuviera una trayectoria lineal porque eventualmente podemos combatirlo. Pero el tema y la realidad es que funciona de manera exponencial. A más personas se aumenta más este problema. Va a haber más gente que alimentar, más gente que cuidar, más gente que educar. Qué desanimante, ¿no? Pero, felizmente, tenemos herramientas que nos ayudan a combatir algo exponencial con algo también exponencial. Y son las tecnologías exponenciales. Entonces, ustedes han escuchado, los que saben de Singularity, y esta es como que la receta mágica. Todo soluciona con tecnología exponencial. Es un catalizador. Tiene que haber una solución muy clara y utilizar la tecnología exponencial para resolverla. Entonces, se me ocurre que todo el mundo ya está pensando, bueno, pues será robótica, inteligencia artificial, la biotecnología, nanotecnología, etc., etc. Sí, son tecnologías que se utilizan para resolver ese tipo de problemas, pero no son las únicas. Hay tecnologías que están al alcance de cada uno de ustedes en ese instante. Es más, hasta algunos veo que lo están utilizando. Y les voy a dar un ejemplo de cómo tecnologías tan básicas, pero son exponenciales, sirven para solucionar problemas de mil millones de personas. Esta empresa se llama NextLeaf. Y lo que ellos están haciendo es resolver un problema fundamental, que es el de preservar o monitorear constantemente el buen estado de las vacunas que son transportadas a lugares remotos, como por ejemplo en Kenia. Ahí lo que ustedes ven en una cajita, no es nada más y nada menos que un contenedor con un iPhone. No un iPhone, un celular un poquito más sencillo, que está constantemente conectado a la red y enviando la información del sensor que está conectado en este cooler. Este cooler es, en verdad, una refrigeradora para vacunas en Kenia. Este dispositivo es una tecnología tan básica, súper económica, que lo que está haciendo es saber exactamente la temperatura y monitorearla, porque si hay cambios abruptos, se pierde un nivel de temperatura, las vacunas se malogran y pueden afectar la vida de miles de personas. Cosas tan sencillas se pueden hacer con la tecnología. Es cuestión un poco de creatividad. Entonces, ¿qué están haciendo otras personas en el mundo? Todo el mundo conoce a Bill Gates y las cosas que está haciendo con su fundación. Warren Buffett dona muchísimo dinero en filantropía. Es más, el inventor Elon Musk, baterías, paneles solares, carros eléctricos, cohetes. Todos ellos están haciendo algo que sí está impactando en la vida de un montón de personas. Pero el tema es que estamos dejándole la mano de unos cuantos. O sea, si les pido, van a poder enumerar algunos. Si sumamos todo el impacto que ellos están haciendo para la cantidad de problemas que realmente tiene la humanidad, no es tan significativo. Y es porque ahí hace falta nuestro trabajo. Hay una frase que leí en internet que me gustó bastante. Lo único que se necesita para que el mal triunfe es la inactividad de los hombres buenos. Es decir, el hecho de que nosotros no hagamos nada, ya es algo malo. Y el tema es que no hay que esperar a hacer un Elon Musk o hay que hacer un Warren Buffett o Bill Gates. Nosotros podemos actuar y colaborativamente hacer un impacto de un millón de personas. Entonces la pregunta no es, ¿qué harás tú? Sino, ¿qué haremos nosotros para impactar en la vida de mil millones de personas? ¿Ok? ¿Qué podemos hacer? Y les voy a dar el ejemplo de una tecnología que también está al alcance de todos ustedes, que es más, será más revolucionaria en los próximos años que cualquiera podría utilizar. O mejor dicho, ya se venía utilizando. ¿Cuántos de aquí conocen la tecnología blockchain? Uno. Muy bien. ¿Cuántos de acá conocen bitcoin? Muy bien. Para los que no conocen, bitcoin es una moneda, una criptomoneda, que ha tenido bastante acogida. Es de fácil traslado de la moneda. Cruza fronteras, no está regulado. Y esta moneda está basada en la tecnología blockchain, que es la que mencioné anteriormente. Y esta lo que hace es descentralizar las transaccionalidades. Es decir, los bienes virtuales pueden ser ahora manejados de manera descentralizada, corriendo en múltiples computadoras en simultáneo y en paralelo, haciéndolo un sistema donde ya no hay intermediario. Antes teníamos bancos, ahora podemos conectar directamente entre diferentes unidades. Este tipo de innovación ya no es nada nuevo. Bitcoin está ahí y demostró que se puede. Ahora es cuestión de qué hacemos creativamente. Pero lo que tiene Bacán es que genera confianza a pesar de que no hay un intermediario. Es decir, el día de hoy, cuando yo quiero enviar dinero de Perú a China, pasa por probablemente tres a cuatro bancos, porque el banco de Lima no conoce el banco de la China y decide pasar solo al banco que él sí confía y así sucesivamente. Eso ahí genera un montón de demora. Con estas tecnologías es casi, o mejor dicho, imposible poder vulnerar el sistema o tratar de hacer una estafa. Entonces, aprovechando que esto nos permite esta confianza, podemos crear contratos inteligentes, podemos transferir acciones, bienes, podríamos incluso tener nuestra identidad virtual para poder firmar contratos, entre otras cosas más. Esto es lo que habilita. Entonces, veámonos en números. Y eso cómo se afecta, cómo podemos impactar. Si pensamos en el mundo, hay 5.000 millones de personas que tienen ahorita dificultad para demostrar que son propietarios de un tipo de bien, como un auto, un vehículo, una casa. Si es que yo puedo darles un sistema para poder hacer esta transferencia de activos donde no hay manera de que alguien entre a modificar algo, le estoy dando un gran servicio. Hoy en Perú hay mucha gente que sufre de eso. Compran la propiedad y los estafan. 2.5 millones de personas en el mundo no tienen acceso a las herramientas financieras básicas, como por ejemplo una cuenta bancaria. Con este tipo de tecnologías, por ejemplo, yo lo único que necesito es un celular con acceso a internet. Y esa persona ya puede tener una cuenta bancaria. 30% de la ayuda internacional nunca llega a su destino. Se malgasta en el proceso, en el camino. Y esto, por ejemplo, lo hemos visto en las ayudas a IT. O sea, el dinero llega, pero no se sabe utilizar bien. Entonces, este tipo de sistemas funcionan. Y es por eso que ya hay empresas que han empezado a aprovechar esta tecnología para resolver esos problemas. Por ejemplo, la notaría del siglo XXI. Si quiero hacer una transferencia de un bien, lo puedo hacer con ellos. O si quiero transferir dinero constantemente internacionalmente, tengo estas otras soluciones. Entonces, yo lo que les digo es que hay que pensar que quizás hay unas tecnologías que nos permiten alcanzar estos retos. Ahora, ¿todos ustedes son familiarizados quizás con algunas empresas de acá? Uber. ¿Cuántos conocen Uber? Airbnb. ¿No? Esos los conocemos como el sharing economy. Pero la verdad es que es una estafa. No es el sharing economy. Ellos lo que están haciendo, en verdad, son agregadores de activos, de bienes. ¿Para qué? Para luego, digamos, revendértelo de una manera. No lo considero que están compartiendo. Ellos están lucrando. ¿Qué es lo que propone esta tecnología? Propone crear contratos que sean inteligentes entre nosotros y crear una red donde si yo tengo algo, ustedes también lo pueden utilizar. Pero nosotros dos no nos encargamos de hacer la negociación. El sistema se encarga. Porque el sistema es justo, no está controlado por mí y sabe exactamente lo que cada uno de nosotros necesita. Podemos empezar a ver las posibilidades que eso generaría. Sin irnos muy lejos, dentro de unos cuantos años, Tesla, junto con otros productores de vehículos, tendrán autos que son 100% autónomos. Tenía la suerte de poder manejar en Mountain View y ver el carro de Google pasar al costado mío solo, con un programador en el asiento de copiloto. Y eso ya se está haciendo realidad. Entonces, imaginémonos un día, yo entro con una cooperativa donde yo tengo mi vehículo y lo pongo en ese sistema, voy a trabajar todas las mañanas, me deja en la oficina, y luego el vehículo va y se estaciona. Y si es que alguien está en necesidad de compartir, es decir, usar el vehículo, el auto va y lo busca. Entonces, ¿por qué no podemos hacer cosas así interesantes? No es nada más, el proceso es sencillo, el idearlo es complicado, pero es encontrar este problema que ustedes quieren resolver, identificar cuál es el mecanismo para solucionarlo, si existe una tecnología que permita acelerarla, es decir, catalizar este desarrollo y finalmente llegar a esta idea. Entonces, ya viendo un poco las caras, todos están como que, este pato está loco, está chiflado. Pero la verdad que no. Una de las cosas que me repetía todo el tiempo y al salón entero, Peter Diamandis, el fundador de Singularity, y esta frase que está acá, es que el día antes de que algo sea un éxito, un boom, parecía una idea loca. Tenías que estar chiflado. Y cuando él me decía eso, yo la verdad que decía, está exagerando. Pero de acá, ¿cuántos de ustedes usan Waze? Waze. Increíble. ¿Le gusta o no le gusta? O menos, opinión de diferidas. Yo me acuerdo haber sido uno de los primeros en escalarme Waze en Lima, cuando tenía mi Nexus One, súper tiempo atrás. Y me parecía una aplicación tan vergonzosa, porque no había nadie más utilizándola. Se bajaba la batería en la primera hora, la mitad de mi batería en la primera hora, y simplemente no me imaginaba cómo una aplicación de ese estilo podía decirme el tráfico. Para mí era una pérdida de tiempo, y el que había invertido en esto era un idiota. Curioso, Hugo lo compró por un billón de dólares. Y hoy día no puedo vivir sin Waze. Nunca más, o sea, esta frase nunca había resonado tan fuerte como eso. Entonces yo lo que le digo es que si tienen una idea que les apasiona, han encontrado una necesidad por resolver, y saben que hay una tecnología que quizás hoy día suene algo locada, háganlo. Si la gente te dice, estás loco, es porque estás por buen camino. Entonces los animo a que hagan. Muchas gracias, y me pueden contactar cuando gusten. ¡Gracias!